12 mejores libros de educación financieras y dinero para dominar tus finanzas. ¿Alguna vez te has sentido perdido cuando se trata de manejar tu dinero? Hace algunos años. Conocí a alguien que estaba en la misma situación. Se sentía atrapado en deudas y sin saber cómo hacer que su dinero trabajara para él. Todo cambió cuando descubrió el poder de los libros de educación financiera. Hoy, te voy a compartir los 12 mejores libros que transformaron la vida de esta persona y cómo tú también puedes utilizarlos para dominar tus finanzas. Bienvenido. Te conviertes en lo que estudias. Lo que sabes te da dinero. Lo que no, te hace perderlo. Esta es una frase que recuerda la importancia de la educación financiera en tu vida. A pesar de ello, muchas personas viven en la ignorancia. Sin saber que pueden adquirir estos conocimientos y mejorar la gestión de su dinero mediante la lectura de libros de negocios e inversiones que han ayudado a lograr el éxito financiero de miles de personas alrededor del mundo. Si quieres conocer los mejores libros para dominar tus finanzas, este video es para ti, porque hoy veremos los 12 mejores libros de educación financiera y sobre el dinero que debes leer para aumentar tu inteligencia financiera. ¿Estás listo? Empecemos. La educación financiera y el dinero. Siempre mencionamos la importancia de educarnos financieramente, y una de las mejores formas de hacerlo es mediante la lectura de libros de educación financiera y sobre el dinero, con los que aprenderás los diversos conceptos y herramientas que necesitas para mejorar tu capacidad de gestionar mejor tu dinero y tus finanzas. Sabemos que la lectura es uno de los hábitos de las personas exitosas financieramente, como por ejemplo Bill Gates o Warren Buffett, quienes mantienen este hábito en su rutina diaria. Aprender mediante la lectura conceptos como la psicología del dinero, técnicas de ahorro, gestión de deudas, el manejo de presupuestos y cómo invertir tu dinero te permitirá aprovechar mejor tus recursos. Desarrollar tu inteligencia financiera te traerá grandes beneficios porque este es el activo más valioso para construir riqueza, porque se aprecia con el tiempo y, una vez adquirida, jamás la perderás. Entonces, empecemos con estos 12 libros de educación financiera y sobre las finanzas personales que podrían cambiar tu situación financiera radicalmente. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este libro es uno de los clásicos de la educación financiera y las finanzas personales. El autor, después de investigar por más de 20 años a los más ricos de su época, aprendió los secretos de su riqueza y éxito y sugiere que si sigues los 13 principios y técnicas explicadas con una mentalidad positiva, podrías alcanzar tu éxito financiero. Aunque es un libro con casi un siglo de haberse escrito, sus conceptos son atemporales. Se centra en la importancia del pensamiento positivo para alcanzar tus objetivos y el éxito, el cual depende de la combinación de tu actitud, visión y acción. El autor explica la importancia de tener en cuenta factores como el deseo ardiente de éxito, la fe en uno mismo, la autosugestión, el conocimiento especializado, la imaginación, la planificación organizada, la decisión, la persistencia, la mente subconsciente y el sexto sentido. Napoleon Hill, mediante ejemplos, explica cada uno de estos principios y sugiere que si los pones en práctica, puede influir en tus resultados y éxito financiero. El autor nos narra su historia sobre cómo alcanzó rápidamente, en menos de tres años, el éxito financiero con su cadena de fitness, pero la alegría duraría muy poco porque perdió rápidamente todo el dinero ganado, quedando en la absoluta ruina. Es ahí cuando decidió investigar qué es lo que realmente hace ricas a las personas. Según el autor, muchas personas no están preparadas para la riqueza porque su mentalidad de pobreza les impide llegar a ella. Si la alcanzan, probablemente la pierdan rápidamente. Conocemos casos de personas famosas que, después de ganar mucho dinero, quedaron en la ruina financiera. T. Eker menciona que todos tenemos patrones del dinero grabados en nuestra mente, los cuales podrían estar actuando como obstáculos para nuestro propio éxito. Estos los adquirimos en nuestra niñez y los aprendimos de nuestros padres y las escuelas, mediante aquello que oímos, vimos y vivimos respecto al dinero. Esto programó nuestra mente y determina cómo nos comportamos respecto a nuestras finanzas. E influye en los resultados financieros que obtendrás en tu vida. Para identificar y reprogramar tu mente, el autor muestra los 17 principios y archivos de riqueza que debes aprender. Por ejemplo, entender que la gente rica tiene mentalidad de crecimiento, se comprometen con ser ricos, juegan siempre a ganar, piensan en grande, se centran en oportunidades, admiran a otros ricos, administran su dinero y hacen que éste trabaje para ellos. Psicología del dinero de Morgan Housel En este libro, el autor inicia narrando su historia personal. Sugiere que la psicología de las personas es un factor determinante en su éxito o fracaso financiero, y sostiene que tus emociones y comportamientos afectan cómo gestionas tu dinero y las decisiones financieras que tomas. Cuando se trata del dinero, tu comportamiento y mentalidad tienen un impacto determinante en tu riqueza y éxito, incluso más que tus conocimientos académicos y financieros. El cómo te relacionas con el dinero afecta cómo lo gestionas, lo ahorras, lo inviertes y todos los aspectos financieros de tu vida. En este libro se explica la importancia de la gestión de tus finanzas, con conceptos como el riesgo, el pensamiento a largo plazo, conservar tu dinero, el interés compuesto, la toma de decisiones, la libertad financiera y el ahorro. Padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki Este es un libro clásico de las finanzas personales y la educación financiera, donde el autor explica que no sólo existe la forma tradicional de alcanzar la riqueza, la que siempre nos enseñan en nuestras familias o las escuelas. En la que te dicen que para alcanzar el éxito debes estudiar, buscar un empleo, comprar una casa y recién en tu vejez disfrutar del fruto de tu trabajo. Este libro definitivamente no es un libro financiero. Sin embargo, su importancia radica en su capacidad para cambiar la mentalidad de las personas respecto a la forma tradicional de alcanzar su éxito financiero. Kiyosaki recomienda que con el dinero ganado producto de vender tu tiempo no debes gastarlo y menos endeudarte, sino que debes adquirir activos que te produzcan rentas e ingresos pasivos y que te permitan alcanzar tu libertad financiera. Mediante la historia de sus dos padres, el rico y el pobre, nos enseña la forma de pensar y actuar de las personas ricas y pobres respecto al dinero. Y la importancia de saber diferenciar entre activos y pasivos para construir riqueza financiera a largo plazo. Kiyosaki recomienda que no se trabaje por dinero, sino que busquemos que el dinero trabaje para nosotros. Apaláncate con el tiempo y el dinero de otras personas, además de educarte financieramente para aumentar tu inteligencia financiera. El hombre más rico de Babilonia de George S. Clason Este es un libro clásico de la educación financiera. Sus enseñanzas sobre el dinero, la riqueza y las finanzas personales han perdurado a lo largo del tiempo. En él se narran historias ambientadas en la antigua Babilonia y, a través de ellas, aprenderás diferentes lecciones y principios sobre el dinero. Lecciones y principios como Págate a ti mismo primero, donde sugiere que debes reservar y ahorrar el 10% de tus ingresos, lo que te permitirá ahorrar y, más adelante, invertir. Aunque es una regla muy sencilla de entender, para la mayoría de la gente es imposible cumplirla por su falta de disciplina y su escaso compromiso con su bienestar financiero. También te enseñará las 7 formas de generar dinero, es decir, ahorrar el 10% de tus ingresos, controlar tus gastos, hacer que tu dinero trabaje para ti, evitar perderlo, tener una propiedad, ahorrar para tu vejez y educarte financieramente. Todas estas lecciones te ayudarán a generar riqueza financiera y es responsabilidad de cada persona desarrollarlas. Además, recomienda seguir las 5 leyes del dinero, como ahorrar parte de tus ingresos, hacer que tu dinero produzca, invertir prudentemente, saber en qué inviertes y asesorarte con profesionales al invertir. La transformación total de su dinero de Dave Ramsey Este libro es muy completo para empezar a gestionar tu dinero, porque te ofrece un plan detallado para salir de tus deudas, ahorrar e invertir, con estrategias que te ayudarán a aplicar en tus finanzas todos sus consejos sobre la gestión de tu dinero para alcanzar tu libertad financiera. El autor enfatiza la importancia de tomar responsabilidad de nuestra situación financiera y conocer los mitos sobre la deuda y el dinero que tenemos en nuestra mente, aprendidos desde nuestra niñez. Según el autor, la deuda no es algo que te traerá prosperidad, porque al que más beneficia es al prestamista. A pesar de ello, muchos, inducidos por la mercadotecnia y el consumismo, llevan un estilo de vida que no pueden permitirse simplemente para cumplir con los modelos de éxito impuestos por la sociedad. David Ramsey recomienda tener un fondo de emergencia al cual puedas acudir ante cualquier contratiempo financiero, por ejemplo, la pérdida de tu empleo o algún accidente inesperado. En este fondo, por lo menos, debes mantener el equivalente a tres meses de tus ingresos. Este libro plantea el famoso método de pago de deudas conocido como bola de nieve, que consiste en ordenar todas tus deudas de menor a mayor monto y empezar pagando las deudas más pequeñas hasta terminar de cancelar todo. Este método es útil porque liberarte de las deudas pequeñas tendrá un efecto psicológico y te motivará a seguir pagando las demás. La bolsa o la vida de Deki Robben y Joe Domínguez Si tuvieras que elegir entre tu dinero y tu vida, seguramente elegirías tu vida antes que el dinero. Es así como este libro explica que, a pesar de que la gente valora más su vida que el dinero, terminan haciendo todo lo contrario, porque pasan todos los días de sus vidas intercambiando su tiempo y su energía vital por el dinero que ganan, muchas veces en trabajos mal pagados, con pésimos jefes y ambientes de trabajo tóxicos. El autor te invita a reevaluar tu relación con el dinero y a recordar la importancia que tiene tu tiempo por encima del dinero, repensando si lo que haces cada día te está llevando a conseguir una vida más plena y feliz, lo que debería ser el fin supremo de tu existencia. Te enseñará a cuantificar las horas que inviertes para ganar tu dinero, mediante el cálculo de tu tasa real de ganancia por hora. Con ello, podrás evaluar lo que realmente te cuesta cada gasto que haces, no solo en términos de dinero, sino también de tiempo y energía vital. Entender tus finanzas personales, cómo ganas tu dinero, cómo lo gastas y cómo lo gestionas, reduciendo tus gastos, ahorrando e invirtiendo prudentemente, te permitirá tener una comprensión más completa de tus finanzas personales. Para alcanzar la independencia financiera y finalmente puedas dedicar tu tiempo a un trabajo que de verdadero significado a tu vida y esté alineado con tus valores personales. Dinero domina el juego de Tony Robbins Tony Robbins, con la finalidad de identificar cómo piensan los millonarios y cómo se relacionan con el dinero, entrevistó a más de 50 de las personas más influyentes del mundo de las finanzas, los negocios y las inversiones, e identificó sus mejores hábitos y estrategias para administrar su dinero y patrimonio. Aconseja cultivar una mentalidad positiva hacia el dinero, evitar una actitud consumista, comprometerte con mejorar tu situación financiera, aprender a ahorrar, invertir tu dinero y ponerlo a trabajar para ti. Cuanto más dinero destines a tus inversiones y seas prudente con tus gastos, más rápido podrás alcanzar tu libertad financiera. Todos los grandes inversores a los que entrevistó tenían en común el no perder dinero, practicar la inversión asimétrica, es decir, buscar altos rendimientos con bajo riesgo, diversificar sus inversiones y nunca dejar de educarse. La educación financiera es la principal herramienta que te ayudará a alcanzar tu éxito financiero. Y desarrollarla evitará que cometas errores con tu dinero. Tony Robbins clasifica la libertad financiera en cinco niveles. Seguridad financiera, donde los ingresos de tus ahorros cubren tus necesidades básicas. Vitalidad financiera, donde además de cubrir tus necesidades básicas puedes cubrir tus gastos extras. Independencia financiera, en la que tus ingresos pasivos te permiten vivir tu vida actual sin necesidad de trabajar. Libertad financiera, donde tus ingresos pasivos te alcanzan para tener el estilo de vida que deseas. Y libertad financiera, absoluta, cuando tu sólido capital te permite vivir el estilo de vida que quieras. Principios de Ray Dalio Ray Dalio es uno de los inversores más exitosos e influyentes en el mundo de las inversiones y las finanzas. En 1975, desde su pequeño departamento en Nueva York, fundó Bridgewater Associates, que más de cuatro décadas después se convirtió en una de las compañías privadas más importantes de los Estados Unidos. En este libro, recibirás de un inversor profesional exitoso todos los principios, consejos y recomendaciones que lo llevaron a conseguir su fortuna y extraordinario éxito en el mundo financiero y de los negocios. Desde su experiencia, narra todos sus aciertos y errores a lo largo de su trayectoria en las inversiones, y cómo el aprendizaje continuo y su experiencia le permitieron sobreponerse a la quiebra financiera en 1982. Ray Dalio expone sus principios financieros para crear su empresa multimillonaria, como mantener una mentalidad abierta, aprender a tomar decisiones efectivas, crear una cultura de trabajo exitosa y productiva, y rodearse de las personas adecuadas. También te enseñará el proceso de cinco pasos mediante el cual puedes alcanzar la vida que deseas, tener metas claras, identificar los problemas que te impiden alcanzarlas, diagnosticar y llegar a la causa de esos problemas, diseñar un plan para superar esas causas fundamentales y finalmente ponerte en acción para cumplir tus planes y conseguir los resultados que deseas. Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch Este es un excelente libro para conocer el mundo de las inversiones en la bolsa de valores y aprender a evaluar los activos e identificar las compañías exitosas. Está basado no solo en el análisis fundamental y la inversión en valor, sino también en la utilización de tus conocimientos sobre el sector y el negocio donde invertirás. La premisa fundamental de Peter Lynch es que las personas deben invertir solo en aquello que conocen y recomienda invertir en negocios con sólidos fundamentos financieros, dejando de lado las tendencias y locuras de los mercados. Desarrollar un pensamiento de crecimiento a largo plazo, en lugar de buscar ganancias inmediatas o especulativas, es clave para invertir. No solo se debe analizar los estados financieros de las compañías, sino también evaluar el modelo de negocio y sus perspectivas a largo plazo. Como consejo de inversión, el autor recomienda buscar buenos negocios, analizarlos detalladamente. Entender su funcionamiento y comprar las acciones cuando estén infravaloradas, es decir, cuando el precio de mercado esté por debajo de su valor fundamental. Destaca también la importancia de la diversificación, distribuyendo tu inversión en varios sectores y tipos de acciones que te ayuden a disminuir el riesgo de pérdida. Este libro te permitirá tener un primer acercamiento al mundo de las inversiones y el mercado de valores, aprendiendo de uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos. Un paseo aleatorio por Wall Street de Brottingham al Kiel. Este libro es un clásico de las inversiones y ha sido uno de los más vendidos a lo largo de cuatro décadas. Escrito por un destacado gestor de fondos de inversión con doctorado en la Universidad de Princeton, el autor busca guiar al inversor sobre cómo evitar las trampas de la inversión especulativa para obtener rentabilidades positivas en el mercado de valores, explicando diversas técnicas de inversión. Menciona que las fluctuaciones del mercado a corto plazo en los precios de las acciones no se pueden predecir. Por eso, recomienda ser precavido con aquellos que afirman saber hacia dónde irá el mercado. Aconseja invertir tu dinero en fondos indexados de gestión pasiva y de bajas comisiones, porque pueden producirte mejores ganancias que los inversores y fondos que realizan una gestión activa de su cartera. La mayoría de estos no logran vencer los rendimientos del mercado a largo plazo. Ni siquiera los expertos analistas e inversores de Wall Street pudieron predecir las crisis financieras. Según el autor, hasta un chimpancé con los ojos vendados lanzando dardos a las acciones tendría las mismas posibilidades de escoger una cartera con rendimiento similar a la elegida por los expertos. Las dos estrategias de inversión más populares son el análisis técnico y el análisis fundamental, pero el autor considera que ambas no son fiables para obtener mejores rendimientos que el mercado. Esto se debe a que el análisis técnico se basa simplemente en el precio sin considerar los fundamentos del negocio, y los inversores que usan el análisis fundamental utilizan datos históricos y proyecciones para predecir el futuro, lo cual es imposible de hacer. El Inversor Inteligente de Benjamin Graham Este libro es uno de los más importantes en el mundo de las inversiones y de mayor influencia en las finanzas, considerado como la Biblia de las inversiones. Escrito por Benjamin Graham, conocido como el mentor del famoso y exitoso inversor Warren Buffett, es un referente en el ámbito de las inversiones. Aunque suele ser algo complejo para las personas que se inician en las finanzas, es importante conocerlo porque explica la inversión en valor y el análisis fundamental de las empresas. El autor destaca la importancia de la inversión en valor y del pensamiento a largo plazo, evitando buscar hacerse rico de la noche a la mañana con inversiones a corto plazo. Según Graham, hay una gran diferencia entre invertir y especular, ya que las inversiones están basadas en un sólido análisis fundamental de las empresas. Muchas personas confunden esto y creen que están invirtiendo, cuando en realidad son especuladores que, tarde o temprano, terminan su dinero. Benjamin Graham recomienda que nunca inviertas sin saber lo que estás comprando. Muchas veces, los especuladores se dejan llevar por las tendencias del mercado o las recomendaciones de otras personas y terminan perdiendo su capital. Según Graham, el inversor inteligente debe buscar rendimientos estables y seguros y alejarse de alternativas que prometen ganancias rápidas. También sugiere tener una cartera diversificada con bonos y acciones y no dejarse guiar por los movimientos del mercado, sino invertir periódicamente utilizando la estrategia del Dollar Cost Averaging, DCA, comprando acciones cuando su precio esté por debajo de su valor fundamental y manteniendo un margen de seguridad. Estos son los 12 libros de educación financiera e inversiones que deberías leer si deseas aumentar tu inteligencia financiera. Estos libros te permitirán cambiar tu mentalidad y psicología sobre el dinero y tus finanzas. Además, aprenderás a generar fuentes de ingresos, a gestionar tus gastos, tus deudas, a ahorrar e invertir para que tu dinero trabaje para ti y así alcanzar la libertad financiera que tanto deseas en tu vida. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido y hasta la próxima.